Bueno, pues vamos a dar paso ya para clausurar las jornadas. Tenemos con nosotros a doña María José González Garrachón. Ella es directora general de la industria y la cadena agroalimentaria de la Junta de Castilla y León. Le damos paso. Buenos días. Antes de nada, querría dar las gracias a CECOBA y especialmente a María, que ha sido muy amable invitándome aquí a estar hoy con ustedes en estas jornadas organizadas aquí en la Ciudad Europea del Vino y también en un año que es el 40 aniversario de la denominación de origen Ribera de Duero. Estas jornadas han puesto en estos dos días de manifiesto las últimas tendencias para hacer frente a la situación actual y a los retos de la viticultura y del viñedo. Para mí, el vino, la viña y el vino se asemejan a la arquitectura y ustedes dirán, pues no sé qué se parecen. Bueno, pues se parecen para mí en que la arquitectura tiene mucho de arte y mucho de técnica y en el mundo de la viticultura y del vino hay mucho de arte y mucho de técnica. Un saber ancestral en el cuidado de las vides, en la selección de las parcelas, en la selección de la orientación, de las cepas, de las variedades, en el trabajo en bodega y un saber no solo ancestral, sino un saber que viene de la innovación más puntera que acaba dando lugar a generar arte también en esa combinación con el saber ancestral. Y como en la arquitectura, cuando entras en un espacio que ha hecho un buen arquitecto, te cambia la forma en la que te sientes. En el vino, un vino embotellado es un producto de arte artesanal que cuando lo tomas también te cambia la manera en la que te sientes y te eleva el ánimo. Pero esa tecnología, esa técnica no solo sirve para hacer arte, sino también sirve para hacer frente a los retos que se está enfrentando la viticultura, el vino y el viñedo, que son también los retos que se está enfrentando el sistema, los sectores agroalimentarios en general y que viene derivado de un entorno, un marco legislativo cambiante, que además recoge no siempre lo que viene de la ciencia, sino a veces lo que viene de ideologías, las cuestiones que tienen que ver con la meteorología que afectan al sector del vino, cuestiones que tienen que ver con la normativa sanitaria cada vez más estricta y que disminuye la cantidad de productos a disposición de los productores y que exige buscar nuevas estrategias, el cambio en el consumidor, ese consumidor exigente que demanda nuevos productos, pero no siempre dispuesto a pagar más por esas exigencias y luego pues un cierto ataque al vino que a nadie se le oculta y que se acaba reflejando en la propia normativa. Jesús hablaba antes del tema de la promoción. La política de promoción de la Unión Europea pretende excluir ciertos productos de la política de promoción, entre ellos el sector de vino, de las denominaciones de origen. Yo recuerdo, comentaba antes con María, que me preguntaba sobre esto, yo estuve en Bruselas en 2017 en el Consejo y trabajaba, participaba o asistía a distintos grupos de trabajo, uno era el de vinos y alcoholes y en uno de los descansos del Consejo, en una comida, había una parlamentaria europea que me dijo que había que prohibir el vino porque era una droga y que iban a trabajar en ello. Intentar razonar con ella fue muy difícil, no había manera de que aceptase argumentos. De aquellas posiciones vienen estas actitudes a la promoción, pero en la política de promoción, que en Castilla y León, desde 2009 que se inició el programa, hemos auxiliado 1.824 programas y hemos dado en torno a 50 millones de euros. Eso, le comentaba antes, que viene como gasto subvencionable. Para mí no es un gasto, es una inversión, porque cuando nuestros bodegueros promocionan sus vinos en Estados Unidos, en México, China, Suiza y otros países muy dispares, no solo están promocionando un vino, sino que están ayudando a todo lo que soporta ese vino, a todo un patrimonio cultural, social, económico y paisajístico. Pero también, no solo es la promoción, como comentaba Jesús, acabamos de tener una reforma de la PAC que afecta al sector del viñedo. Hay un reglamento, que es el de la Organización Común de Mercados, el de la OCM, que ya recogía nuevas disposiciones sobre el etiquetado nutricional y el etiquetado de los ingredientes y nuevas disposiciones y regula las denominaciones de origen, pero que la Unión Europea se embarca ahora en una nueva reforma. Esta inestabilidad no es buena, esta inestabilidad regulatoria para un sector. Yo hace años asistí a una conferencia de un premio Nobel de Economía en Salamanca que describía varios casos de éxito de desarrollo económico de algunos países y el elemento conductor es que esos países habían decidido para el sector correspondiente establecer una normativa buena, mala, que gustaba más o menos, pero que al sector correspondiente se le dijo que iba a durar al menos una década y los agentes sabían a qué atenerse. Pero también hay cuestiones sanitarias, la disminución de productos, por ejemplo, en el tema de las enfermedades fúngicas que afectan a la madera, pues no hay una estimación del coste, pero el Itacil en unas jornadas hablaba de una estimación de 10 millones de euros al año en Castilla y León, solo en replante. Pero ante problemas hay que buscar soluciones y las jornadas que ha organizado aquí la familia Sardina han puesto de manifiesto soluciones de todo tipo. A través de estas jornadas de dos días, tres mesas, siete ponencias desde el ámbito público y de lo privado, nos han hablado de soluciones desde la biología, portainjertos adaptados a los suelos ricos en caliza de Ribera de Duero que dan vinos de mayor calidad, cubiertas vegetales y también soluciones tecnológicas para monitorizar y hacer un seguimiento de los cultivos y a la ayuda de una toma de decisiones informada que permita a una gestión eficiente incrementar la rentabilidad de las explotaciones a través de la utilización de la digitalización, el Internet de las cosas, el Big Data, los drones, el análisis de esos datos, a través de la inteligencia artificial que permiten no solo saber el estado del cultivo, sino también predecirlo y ahorrar costes, incrementar la productividad y también conseguir elementos comunes para averiguar qué hace que algo sea una buena añada. Pero también han planteado innovaciones en bodegas, nuevas técnicas enológicas, sistemas para el uso del agua, para la gestión de residuos, para una serie de cuestiones que todo ello permiten afrontar todos estos retos. Pero para hacer eso hace falta investigación. Desde aquí, por ejemplo, en la Junta de la Consejería de Agricultura, el Itafil, tiene su propio proyecto VisosTec para el tema de las enfermedades fúngicas, para buscar de la madera, para buscar desarrollos, estrategias que permitan actuar en eso y tecnificar el viñedo. Pero también está el Cartodruiz, que ayuda a las denominaciones de origen a hacer ese seguimiento, control, gestión del cultivo y de la vendimia y otras muchas soluciones. Pero para eso hace falta dinero. Desde la Consejería venimos apoyando, por ejemplo, desde 2018, se ha ayudado a través del PASB a las inversiones y se ha ayudado a 727 proyectos, que ha supuesto una inversión auxiliable de 422 millones de euros y que hemos apoyado con una subvención concedida de 133 millones de euros. Pero hace falta más. Y para eso están los fondos Next Generation, el Kit Digital, la Agricultura 4.0 y el PERTE, el PERTE que es algo muy complicado, farragoso, que ahora parece que lo van a aligerar y que confío en que el sector del vino, que ya está acostumbrado, como decían, a luchar con esta burocracia que tenemos en la Administración, a veces irritante, creo que podrá cometer un PERTE del vino con éxito, porque éxito es la trayectoria de los vinos y de la viticultura en Castilla y León, que ha permitido un incremento histórico de su cuota, llegando actualmente al 27% en volumen y el 30% en valor, situándose en la esfera de Rioja y dejando muy detrás a su siguiente. Esto ha sido gracias a las denominaciones de origen, muy especialmente Ribera de Duero y Rueda. Y hay que seguir con esto, hay que buscar soluciones, aquí se han tratado en las mesas todo tipo de problemas y todo tipo de soluciones. Confío que Ribera de Duero, en este caso particular, las afrontará con éxito, como lo ha hecho hasta ahora. Y en caso de duda, pues acudir a Aristóteles, que decía aquello de que la virtud es una cualidad voluntaria adquirida que se sitúa en el punto medio de dos extremos malos, uno malo por exceso y uno malo por defecto. En todo caso, creo que hoy es un día para sentirse orgulloso todo el sector, viticultores, etnólogos, investigadores, bodegueros y un poquito la Administración, aunque seamos muy burocráticos, hemos apoyado y seguiremos haciéndolo con dinero e intentaremos simplificar, lo intentaremos, no sé si lo conseguiremos, pero en todo caso hay que sentirse orgullosos, orgulloso también tiene que sentirse CECOGA por haber organizado estas jornadas, ya estamos ansiosos por ver las siguientes, qué novedades se presentarán, pero hoy lo que toca es clausurar estas jornadas técnicas, así que doy por clausurada las jornadas técnicas de viticultura y en ecología organizadas por CECOGA en Aranda de Duero, Ciudad Europea del Vino 2022. Muchas gracias. Aplausos